Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Minerva González y me da mucho gusto que nos acompañes. Te invito para que abras tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice, Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Te invito para que te quedes con nosotros. Hoy estudiaremos un tema muy interesante, la creación y la caída. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Y en este momento quisiera presentarles a tres amigos que nos acompañan para el estudio del tema de esta lección. Que en este momento les voy a pedir por favor que se presenten y empezamos con mi lado derecho. Gracias. Mi nombre es Chiprián Mojorea. Nací en el país de Rumania y actualmente trabajo como docente en la Universidad de Montemorelos, en el Departamento de Educación a Distancia. Gracias, Chiprián y bienvenido. Y gracias también por acompañarnos. A mi lado izquierdo, por favor. Mi nombre es Javier Sol. Soy pastor de la Iglesia Adventista de Séptimo Día y también ingeniero civil. Actualmente doy clases en la Escuela de Arquitectura de esta Universidad de Montemorelos. Bienvenido. Bienvenido, pastor. Y también nos acompaña. ¿Qué tal? Mi nombre es César, estudiante en la carrera de Comunicación y Medios. Y soy originario del estado de Chiapas. Gracias y bienvenido también, César. Bueno, pues empecemos entonces con el estudio de este tema tan interesante que vamos a ver durante el trimestre. Que nos habla acerca de la unidad. Y antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Por favor, pastor, nos podía ir en oración. Oremos. Gracias, nuestro Padre, por estos momentos de reflexión y de estudio. Que tu Santo Espíritu sea el que guíe nuestras palabras. En esta hora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Empecemos de lleno ya a estudiar nuestra primera lección de este trimestre. La unidad en Cristo es el tema general de la lección. Y la lección, el tema para estudiar ahora es la creación y la caída. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Nos gustaría comentar algo? Bien. La lección nos habla de la unidad en Cristo. Y quiere decir que hubo una ruptura. Y antes de eso de la ruptura, pues hubo una unidad. Es decir, unidad, ruptura y otra vez buscar la unidad. Y la lección nos habla principalmente basado en los pasajes de Génesis. Que el principal propósito de este libro es mostrarnos la cosmogonía y la elección de un pueblo para traer precisamente otra vez esa unidad. La cosmogonía nos habla de que todo estaba bien al principio. Dios hizo un mundo en un universo perfecto. Y dio libertad a los hombres que eligen mal. Rompen la unidad y la relación con Dios. Entonces Dios tiene que tomar la iniciativa para volver otra vez a restablecer al ser humano. Y de ahí la elección de un pueblo. Ese es el gran tema del libro de Génesis. Que yo creo que será bueno que hagamos un repaso este trimestre o esta semana. Leer todo el libro de Génesis para entender esta cosmogonía de los orígenes. Que es muy distinta a la que se nos presenta secularmente. Muchas gracias. Tienes razón, pastor. El libro de Génesis es muy interesante y es la base de muchas cosas. De muchas cosas. ¿Querías decir algo? Sí, en el contexto de creación y la caída, a mí me llaman la atención dos cosas. Que nosotros fuimos creados según la imagen de Dios. Entonces fuimos creados según esa imagen con capacidad de amar y al mismo tiempo tener dominio sobre la naturaleza. Entonces el mismo amor que Dios lo manifiesta hacia nosotros. Nosotros tenemos que manifestarlo hacia la creación, pero también entre nosotros. Y la segunda lección en la caída, el hombre cuando Dios lo busca, después de que ha comido, ¿cuál es la primera reacción del ser humano? Se esconde. Entonces si uno lee la Biblia, va a ver el mismo patrón. Un Dios que está buscando al hombre y el hombre se esconde de Dios. Y hasta la encarnación de Jesús que vino aquí para buscarnos. Qué interesante esto. La ruptura que mencionas también de esa relación, la ruptura que hubo del hombre con Dios. Y el actuar general de la humanidad al llamado de Dios en cada momento es algo palpable y que lo vemos a través de toda la historia, a través de toda la Biblia, a través incluso de nuestra persona. ¿Cómo se restauró? ¿Cómo puede ser restaurada la imagen de Dios? Hablando en términos de la unidad y a través de lo que podemos ver en el resto de lo que nos habla el libro de Génesis. Bueno, para entender eso, el pasaje de Génesis 1, 26 y 27 dice que cuando Dios creó al hombre, el sexto día lo hizo a su imagen y semejanza. Le dio atributos de su divinidad, aunque nosotros no somos divinos. No es lo mismo ser igual a Dios que tener la imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre es un ser espiritual que necesita de Dios. Ahí el contraste con otras cosmogonías y otras explicaciones de nuestros orígenes, donde la ciencia dice que nosotros somos animales racionales. Pero yo no soy un animal racional. Yo soy un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, que estoy distorsionado, estoy deformado por el pecado. Entonces necesito de Dios. Y para eso entiendo el amor, que Dios me ama. Porque esos atributos Dios los puso en mí. Porque si Dios es amor, si yo he creado imagen y semejanza de Dios, yo debo tener amor. Yo reacciono, yo correspondo a ese amor, a esa iniciativa de Dios manifestada, ¿verdad? Cuando el hombre elige mal, Dios es el que viene a buscarlo porque lo ama. ¿Verdad? Y Dios espera esa respuesta de amor. A seguir buscando, Dios, a seguir buscando con nosotros la unidad. Ahora, ¿qué pasa después de que Adán y Eva pecaron? ¿Qué pasa? Vemos una historia también de más desunión. Hasta parece contradictorio, ¿no? ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Todo iba en el objetivo para seguir uniendo, pero algo pasó ahí. ¿Alguien nos quiere comentar algo respecto a esto? Me gustaría retomar un poquito de lo que comentó el pastor. Si bien es cierto, los que estamos aquí no merecemos nada. No merecemos absolutamente nada. No merecemos el amor de Dios, no merecemos bendiciones, pero ahí es donde surge ese amor que a veces es incomprensible. La historia nos habla de la creación, de que fuimos creados perfectos. La palabra clave para mí esto es amor, para que pueda dar un poco más, es decir, no daba nada por nosotros, aparentemente, no nosotros. Pero Dios dio todo una vez más. Pues la clave es el amor. No puedo buscar otra cosa, podemos en todo el trimestre hablar del tema central de unidad, pero para que exista esa unidad se necesita amor. Y ese amor que usted mencionó, que Dios nos da, no lo comprendemos, pero es un amor tan grande que es eso, ¿no? Nos trae hacia Él, nos guía y sobre todo nos hace elevarnos hacia Él. Sí, hablando de lo que usted preguntó, hay dos episodios o dos situaciones en la historia de humanidad, Caín y Abel y el Torre de Babel. Caín y Abel nos enseña que, aunque Caín y Abel fueron educados de unos padres buenos, unos padres que tenían conocimiento de Dios, llegaron a hacer cosas malas. Eso hoy en día se predica que la educación es la solución de todos los males, pero podemos ver que el mal es algo que nos nace de dentro, que es algo que con la caída cada ser humano tiene esa parte mal. Entonces, ¿cuál es la solución? Es una transformación del corazón, no es sólo la educación de la mente. Entonces, los de Torre de Babel trataron de resolver ese problema por sus propias iniciativas, sin la transformación de corazón. Trataron de hacer la unidad a partir de acuerdos, a partir de una meta común, pero sin tenerlo a Dios como el centro de la unidad. Y por eso es que el esfuerzo de ellos falló. Así es. Es muy interesante. Yo quisiera también que pensáramos en un momento en lo que pasó en la Torre de Babel. Se confundieron las lenguas. No se entendían lo que se hablaban los unos con los otros. Ahí empezó una división por el lenguaje. Empezaron a surgir las etnias. Empezaron a una confusión que en lugar de unir más y unirnos con esa característica, también del carácter de Dios, que es la unidad, se dispersó y se dispersó por toda la tierra. Bueno, yo creo que las consecuencias de la caída fueron terribles. A veces no alcanzamos a dimensionar lo que eso ha representado para nosotros. Todo lo que se perdió. Se perdió la eternidad, se perdió la unidad, se perdió la salud, se perdieron valores familiares. De ahí que Caín, el mayor, asesina a Abel. Fue terrible. Yo siempre pienso eso. ¿Cómo es que en la primera familia haya existido un asesinato cuando los padres conocían directamente a Dios? Eso fue terrible. Y parte de esta cosmogonía también tiene que ver con algo que está en los primeros capítulos, que es el diluvio. Llegó a un punto sin retorno, donde Dios tuvo que tomar una decisión drástica de destruir todo lo que había creado y solo se salvaron los que entraron en el arca. Y la lección no fue bien aprendida porque después de eso viene lo de la torre de Babel. Cuando todos los que estaban allí en la llanura de Sinar, lo que hoy es Irak, conocían lo que había pasado con Adán y Eva, conocían lo que había pasado en el diluvio. Y sin embargo su soberbia continuó. Continuó. Dios, ¿verdad? Después del diluvio con Noé y sus descendientes, trató de mostrarles su amor para conformarlos, para retomar otra vez esa relación rota y restablecerla. Pero no entendieron y entonces Dios tuvo que tomar otra decisión drástica también. Y entonces los seres humanos fueron esparcidos, se hicieron lenguas distintas y de ahí naciones distintas. Entonces todos los seres humanos después del diluvio seguían conservando el pecado y esa rebeldía contra Dios. Sin embargo, Dios por su amor elige a un individuo llamado Abraham para de ahí formar un pueblo. Que yo creo que es lo que sigue en esta secuencia que nos presenta en la Biblia para entender cómo actúa Dios para traer otra vez a sí mismo al ser humano. Muy bien. Quiero hacerles unas preguntas antes de irnos a corte para que reflexionemos, por favor, y la respondamos terminando, regresando a través del corte. ¿Qué pasos prácticos podemos dar para ayudar a subsanar las divisiones étnicas, culturales y lingüísticas que aún hoy en nuestra iglesia se están manifestando? Regresamos en un momento. Hola, mi nombre es Timmy Patterson y desde hace 5 años tengo el placer dedicarme a la cocina. Siendo chef he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana Piedra, Papel o Cuchara, un programa de la industria de alimentos de la División Interamericana. Y Más Bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Gracias por continuar con nosotros y antes del corte nos fuimos a una pregunta muy interesante. ¿Qué pasos prácticos podemos dar para superar esas diferencias étnicas, lingüísticas y pueden ocurrir incluso dentro de nuestra iglesia? Y yo creo que tenemos un vivo ejemplo con una persona que tenemos aquí que es extranjero y advenenizo tal vez, pero ya con el corazón mexicano. Sí, así es. Ya tenemos 11 años aquí en México. Y la verdad es que cuando recién llegué, pues vi muchas cosas dentro de la iglesia, dentro de la sociedad que no las entendía. Entonces lo importante, porque siempre cuando enfrentamos otra cultura es no entender. ¿Y qué hacemos cuando no entender? O juzgar y decir, ah, que es tan mal y que yo estoy bien. O tener la apertura de entender y ver con qué me puede enriquecer a mí la otra cultura. Y creo que eso sería lo práctico en esa situación. Tomar lo bueno, ver qué me aporta a mí la otra cultura. Y no verlo como un estorbo, sino como una riqueza, como una fuente de entender el amor de Dios de diferentes perspectivas, en diferentes situaciones. Gracias, Chifrián. Eso es muy interesante lo que acabas de comentar, porque siempre como seres humanos caemos al de que yo tengo la razón y la verdad absoluta está solamente con lo que yo pienso. Y muchas veces como extranjero nos puede pasar a ir a otro país y nos pueden hasta incomodar ciertas costumbres a las que nosotros no estamos, nuestra cultura no es propia. Pero gracias por compartir esa experiencia que tuviste. ¿Y qué más podemos profundizar o añadir al comentario que nos dio Chifrián? Bueno, la iglesia de Cristo está formada por seres humanos. Y aunque hablamos del amor de Dios, hablamos de la unidad, siempre está dentro de nosotros el pecado no ha desaparecido. Y si nos descuidamos, este va a prevalecer. Y nos va a llevar a situaciones como las que vivieron Caín y Abel. ¿Verdad? Caín tuvo envidia de Abel porque Dios lo aceptó, Dios tomó su sacrificio y él del no. Entonces siempre esas comparaciones, esos deseos de supremacía, soberbia, orgullo, están en nosotros. Y se manifiestan dentro de la iglesia al creer que porque yo tengo el color de la piel, el cabello, los ojos, o porque me ha pedido, no sé, por mi país, creo que soy mejor. Es un error terrible. Todos tenemos un origen común y debemos de entender que debido al pecado es que existen las razas, las etnias, las lenguas, los colores de piel, los colores de ojos, pero ante Dios todos somos iguales porque Dios nos ama a todos. Y tenemos que entender que para subsanar esas diferencias, debo aceptar que Dios, aun con lo malo y lo pecador que soy, me ama a mí como también ama a los demás. Y si los demás no son como yo quiero o como no me gusta, eso yo no lo voy a arreglar. Eso déjaselo a Dios, ¿verdad? Dios va a manifestar su amor en los demás, ¿verdad? Y yo debo amar a los demás como Dios creo que me ama a mí. Es yo creo uno de los principales antídotos para evitar esas diferencias raciales, étnicas que se ven incluso dentro de la iglesia. Así es, y lo vemos en una sociedad cada día tan más acentuados en cuestión de las razas sociales, en cuestión de la juventud, en lo que usas, no usas, dejas de usar. Lo seguimos viendo. Entonces, el equilibrio, aunque nuestro ser pecaminoso siga saliendo y esa relación con Dios es la que única, esa unidad que podemos tener con Dios es la única que nos puede hacer volver los pies a la tierra. Ahora, veamos algo acerca de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué historia tan interesante? ¿Qué historia tan interesante y para aprender tanto acerca de la fe y de tantas cosas que pudo haber hecho o que hizo Abraham? ¿Vas a comentar algo, César? Sí, de hecho, Abraham tiene un punto muy importante, la obediencia. Eso es muy, muy importante. Y regreso un poquito a lo que comentaba el pastor, la tolerancia dentro del contexto bíblico, donde no afecte mis principios y todo eso, creo que sí necesitamos tolerarnos un poquito más. A veces, en funciones de carácter o X cosa, a veces no toleramos a la persona, pero tenemos que aprender a ser tolerantes. A veces por cultura, a veces no lo hacemos, pero es nuestra cultura y a veces probablemente estemos mal nosotros. Y de afuera traigo una enseñanza y también mencionó que aprender de los demás y estar con ellos. Y ahora retomo lo que es Abraham. Abraham fue un personaje muy ampliamente reconocido por su obediencia. Tenía que ir a hacer ciertas cosas. Él no sabía, pero tenía que cumplirle porque confiaba en Dios, amaba a Dios. Y esa unidad que tenía con él, ya se ha hablado de que nuestra intimidad que tengamos con Dios nos hace movernos más fácil. Abraham es un caso muy especial en la historia de la humanidad. Las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, lo consideran un padre, es el padre de la fe, es el amigo de Dios. Y sin embargo la Biblia nos lo presenta como un ser humano, con sus virtudes y sus defectos. Como cualquier otro ser humano que vivía en su tiempo. Pero que Dios, por su decisión, por ser Dios, decidió llamarlo. Y le hizo una serie de promesas. Le prometió que de su descendencia sería como la arena del mar, como la estrella del cielo, aunque a los 75 años no tenía ni un hijo y su mujer de 65 años era estéril. Y con todo eso, Abraham creyó. Pues es el padre de la fe. Y asimismo, Dios dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esa es una de las cosas más grandes que ocurrió en la vida de Abraham. Y prueba de ello es que las tres grandes religiones de la humanidad, los musulmanes son más de 2.000 millones, los cristianos somos 2.500 millones de seres humanos, más de la mitad de la población del mundo, ¿verdad? Tienen la bendición de Abraham, o por lo menos creen que a través de Abraham se recibe bendición. O sea, es una promesa cumplida. ¿Por qué? Porque Dios buscaba, ¿verdad? A través de la descendencia de Abraham, de la cual surge un pueblo, cumplir sus promesas de restauración y de unidad otra vez con el ser humano. Así es que debemos ver una figura grande en Abraham, aunque era un ser humano. Así es. Que aunque sepa de la fe, le falló la fe. Porque a los 75 años, habían pasado 10 años desde la promesa, a los 85 años, perdón, habían pasado 10 de la promesa, no nacía el hijo y tuvieron la ocurrencia de que con la sierva de Sara, con Agar, ahí ya iban a poder ayudar a Dios y a cumplir la promesa de Dios y saben lo que pasó, ¿verdad? Así es. Y fue hasta que Abraham tuvo los 100 años y Sara 90, que se cumple la promesa. Parecía imposible. Humanamente imposible. Pero Dios no falla. Esa es otra prueba de la lealtad de Dios, de su amor inmenso. No, porque nos ama. A veces no alcanzamos a dimensionar eso, ¿verdad? Que aunque nos falle la fe, aunque cometemos errores, Dios es constante, persistente, tenaz para cumplir sus promesas. Y su amor es eterno. En el caso de Abraham, lo que me llama la atención, algo que el pastor también mencionó, es que la Biblia no nos dice solo sus cosas buenas, nos dice también sus cosas malas. Y en el contexto de la unidad, a veces pensamos que para hacer unidad tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser solo buenos. Pero no. El padre del pueblo que iba a traer unidad a todas las naciones de la tierra cometió errores. Entonces, eso me da a mí esperanza. Que yo, un ser humano pecador con muchos defectos, puedo imitar esa misma unidad a cual Dios me está llamando. Y regresando hacia atrás, hacia cómo tratar personas de diferentes culturas, también dentro de la misma cultura hay personas con opiniones diferentes, personas que se equivocan. ¿Cómo tratamos nosotros los errores de las otras personas? Con la misma comprensión, compasión que Dios lo trató a Abraham. O tratamos de juzgarlo y decir que estás mal, que vas a ir a no sé dónde y así. Entonces, es muy importante tener el espíritu de Dios, que Dios se lo ha enseñado a Abraham. Y con eso, nosotros tenemos esperanza de poder alcanzar la unidad que Dios nos lo ha prometido. Y quiero mencionar algo más. Cuando Dios, en Génesis 18, está el momento cuando Dios, cuando Jesús y dos ángeles vienen a encontrarse personalmente con Abraham en su tienda. Y para anunciar la destrucción de su domingo morra, pero también para confirmar la promesa de que iba a nacer un hijo. Y Sara estaba atrás, dice, de la cortina, escuchando la plática. Y cuando escucha que Dios le dice a Abraham, ¿vas a tener un hijo de aquí? Hice la Biblia que Sara se rió. Incrédula, ¿no? Y cuando Dios la llama, le dice, ¿por qué te reíste? No, dice, yo no me reí. Sí, ¿verdad? Con todas esas debilidades, Dios cumplió su promesa. Es extraordinaria la manera como Dios nos trata, ¿verdad? Que a pesar de nuestros hierros y como somos, ahí está Dios. Buscando esa unidad. A través, vemos a través de toda la historia. Y como decía el pastor al inicio del estudio, Génesis nos da una pauta tremenda e importante acerca de lo que podemos, el plan soñado de Dios para nosotros y cómo se ha estado distorsionando y a través del pueblo de Israel, a través de los profetas, a través de todo el Nuevo Testamento, Él sigue buscando, nos sigue buscando para poder permanecer en unidad. Pero siendo la unidad más importante la que debemos tener primero con Él. Les agradezco mucho habernos acompañado en el programa por haber estado con nosotros y quisiera saber si alguien de ustedes tiene algo para ir concluyendo el programa de esta. Bueno, yo puedo decir que aún con los defectos de la descendencia de Abraham, porque vaya que vino Isaac y luego vino Jacob y sus doce hijos que fueron terribles, con la excepción de José y quizás Benjamín, con todo y eso Dios, ¿verdad?, se sobrepuso y llevó a la creación de un pueblo del cual iba a venir el autor de la unidad, el Mesías, el Cristo. Amén. Ese fue el propósito de la formación de un pueblo. Gracias, pastor. César. También para la formación del pueblo, muchas veces creemos que nosotros buscamos a Dios, que la unidad lo hacemos porque nosotros buscamos a Dios, pero no nos damos cuenta que Dios es quien nos busca, Dios es quien nos pone en el lugar, a veces no entendemos el por qué suceden ciertas cosas. Personalmente he pasado en una situación en la cual digo, bueno, voy a hacer esto, voy a viajar a tal lugar, voy a estar a tal día. Resulta que en el día que tenía que suceder no pasó, pero sucedió algo mejor. Es que solamente Dios acomoda las cosas y nos une, nos hace que podamos estar reunidos como iglesia, como familia y así juntos seguir la misión, que es predicar el Evangelio y unirnos con un mismo pensar y llegar a lo que es la vida eterna. Así es que ir viendo a los demás también. Muchas gracias, César. La Biblia se puede resumir en esa frase, es la historia de un Dios que busca al ser humano. Entonces nosotros por nuestro esfuerzo no podemos hacer mucho, pero lo que sí podemos hacer y a lo que sí estamos invitados es de dejarnos transformados de Dios, porque es la única manera en cual podemos alcanzar verdaderamente la unidad. Tener un carácter transformado para revertir los efectos de la caída en nuestras vidas y así podemos alcanzar la unidad con el Dios que nos está buscando y con nuestros semejantes. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros y los invitamos para que nos sigan acompañando en los próximos temas para estudiar nuestra lección de Escuela Sabática Universitaria. Escuela Sabática Universitaria de Escuela Sabática Universitaria de Escuela Sabática Universitaria. Escuela Sabática Universitaria de Escuela Sabática Universitaria de Escuela Sabática Universitaria. Escuela Sabática Universitaria de 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 Escuela Sabática Univers